Mi nombre es Marco Andrés Jaramillo y soy el director general de GoCity. GoCity es una marca que nos va a permitir generar identidad alrededor de la comunidad LGBTI. Yo pienso que hay una mala percepción sobre lo que es la gente o quienes hacemos parte de la comunidad LGBTI. Esa percepción es la que nosotros estamos llamados a cambiar y ayudarle a esas personas que han sido el muro de contención, que han recibido todo este tipo de agresiones y discriminación históricamente en nuestro país, que le ayudemos a esas personas a que haya una concepción distinta de lo que somos. Yo a Marco le he dicho, yo me quiero morir, pero que usted con esa revista le abra como el corazón a la gente. Y yo quisiera hablar con las madres de personas que no apoyan a sus hijos. Y yo le he dicho a él, ábrame un campito ahí en esa revista, para yo hablar. Y que si hay una mamá que está en ese problema, yo hablo con ella. Y le explico y le digo lo tan maravilloso que es el uno aceptar, el uno aceptar sus hijos. Entonces ese es el fin que yo quiero que ellos le den a esa revista. Yo no he tenido problema como homosexual, pero es que mi compromiso no es conmigo mismo. El compromiso es con todas aquellas personas que hacen parte de una comunidad LGBTI en Colombia que asciende a 4.5 millones de personas, que a veces no cuentan con ese apoyo de una familia o no cuentan con el apoyo de los amigos. A mí me llegó a llamar alguna vez la mamá de un amigo de Marco Andrés a decirme, mi hijo se suicidó. Y a mí me dio tanto dolor el que yo, que era una persona extraña, sabía por qué se había suicidado ese niño y su mamá no supo por qué se suicidó. Hay que tener la capacidad de demostrarle a la gente que a pesar de que no nos entiende, somos capaces de seguir adelante. Para mí, ellos son tan hombres como cualquier hombre. Son tan hombres que son capaces de enfrentar el mundo y decir, soy homosexual, si me entiendes. Porque es que hombre no es el que se pasa repartiendo hijos. Hombre es el que asume y enfrenta sus responsabilidades. Uno tiene que insistir, persistir y no insistir. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. No se cansen, sigan caminando. Porque tarde que temprano, todas esas puertas que están tocando, una se va a abrir. Y va a ser la puerta acertada.